Seguimos con Miguel Enrique Otero director editor del diario El Nacional solo quiero ratificar el editor del Nacional está bien en este instante a pesar que haya sido citado y se haya cometido esta injusticia contra él Bueno, claro es que a mí, ¿qué me pueden hacer? No, me refiero al que está en Venezuela Ah, perdón sí, claro es que él realmente no es responsable de esto entonces él lo llama lo interrogan y bueno le dicen, bueno, ¿cómo es esto? pero los periodistas que hacen el trabajo de investigación son externos no están ni siquiera en la nómina llevaron a la administradora y cuando le preguntan, mire, ¿y estos señores que firman aquí? No están aquí Yo no sé quiénes son realmente no saben quiénes son porque son equipos que están fuera nosotros manejamos eso desde los Estados Unidos y sabemos los riesgos que esto que esto tiene entonces no el equipo de Venezuela no no sabe qué qué pasa ahí o sea es pólvora en zamuro cuando los interrogan ¿Qué es lo que crees que más les molestó? Yo me refiero a esto porque claro cuando tú actúas como testaferro supuesto testaferro financista de todas estas operaciones de quien llaman el zar del coltán y el oro como lo es Nicolásito el hijo de Maduro tú no quieres tú quieres estar en las sombras el departamento del tesoro no permitió que fuera así pero claro ellos ya se estaban preparando para ese momento porque de manera anticipada habían borrado todo lo que había sido su vida en el ciberespacio preparándose para ese instante y sin embargo los periodistas como ustedes indagan y encuentran que esa presencia de personajes como estos que quién sabe cuántos más habrá son los que sostienen el régimen de Maduro Bueno el régimen se sostiene como corporación criminal con todas con los distintos grupos que tienen estas actividades delincuenciales entonces claro estos aparecen manejando porque a lo mejor cuando salieron cuando le hicieron las sanciones todavía no no eran realmente los testaferros o los operadores de de Nicolásito eso se ha desarrollado con el tiempo ok se convierte en unos tipos eficientes en su trabajo se convierte en operadores de Nicolásito entonces van creciendo muy rápidamente y le van quitando los negocios a los demás porque no no es la estructura del estado venezolano del gobierno no es no es la normal es una cosa amorfa donde hay distintos grupos que controlan distintos sectores que tienen negocios ilegales ilegítimos pero es que la relación de esta familia con el régimen es desde Hugo Chávez entiendo que desde el paro ellos permanecieron porque estaban dedicados al campo de la construcción y se opusieron a unirse al paro y que cayeron en gracia con con Chávez y empezaron allí los proyectos y a beneficiarse de este contacto con el régimen todo esto se fue construyendo durante años ¿no? claro pero el brinco el salto es cuando ellos se conectan con con Nicolásito ahí donde hay el gran el gran brinco que es en los últimos tiempos después de que ellos trataron de borrar toda su historia que lo lograron pero esa historia si tú sigues produciendo negocios produciendo noticias es una es un trabajo inútil ahora esta asociación también con Iris Varela en cuanto a supuestos pagos de soborno es decir son muchos personajes los que estarían asociados a ellos no solo el hijo de Nicolás probablemente pero es difícil todo el manejo económico en Venezuela es una caja negra nada está documentado nada está documentado todo el manejo de la estructura de cambio en la época de Chávez donde un trillón de dólares se gastaron ya sea en operaciones de cambiarias que fueron estructuradas así o en donaciones o en corrupción o en despilfarro eso no está documentado es increíble no hay documentación cuando cuando alguien porque hay muchas variaciones en los cargos públicos cuando una persona ya deja un cargo público borra toda la información la información desaparece yo creo que Venezuela hoy en día es el país del mundo que tiene menos información histórica de las operaciones de las transacciones que ha hecho el gobierno en los últimos años allá lo que me parece bien sensible y es que en medio de toda esta limpieza digital que estos hermanos que ustedes investigan emprendieron con especialistas ellos también aprovecharon para desaparecer bueno la verdad y construir crear páginas web con información falsa como para que cuando se les buscara en estas páginas en estos espacios o aplicaciones de información ellos no aparecieran de primeros y aprovecharon y crearon espacios páginas web que ahora ya desaparecieron que publicaban información falsa para distraer entonces es todo una es como la comprobación de todas las estrategias que utilizan estos tipos de aliados o cómplices de estos regímenes como para imponer narrativas que no son ciertas y esconderlas que a ellos no les convienen ¿no? Bueno es una práctica que ya tiene tiempo nosotros en una en una operación buscamos a unos especialistas y hubo una operación en las redes donde pudimos ubicar todos los bots de donde salían los bots donde ellos desprestigiaban a alguien en un momento determinado y lanzaban una información falsa y descubrimos que había diez mil fuentes que a través de bots los lanzaban en las redes en Turquía o sea tú te imaginas diez mil personas en Turquía que hablen español y que además se dediquen a lanzar una 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 información falsa sobre algo concreto en Venezuela local eso es imposible eso ocurre porque contratan todos estos estos instrumentos de de difamación que además es una práctica común entonces ¿qué es lo que hacen? el lanzan los bots tienen una cantidad de influencers que repiten todo lo que lo que sacan los bots y después los bots los borran y quedan en las redes sociales lo que dicen los influencers que ellos controlan y así una información queda implantada en las redes una de las cosas que iba a hacer este señor Moss en Twitter estamos esperando que los haga porque ya compró Twitter sí para desaparecer a los bots exactamente no desaparecer a los bots sino obligar a que la gente se identifique entonces un bot no se puede identificar o sea entonces la mayoría de las de las difamaciones o de las noticias falsas que aparecen en Twitter por ejemplo provienen de de Twitter es anónimo o bots entonces claro cuando a ti te insultan a mí me pasa mucho y a todo el mundo le pasa a ti también a quien sea le pasa cuando tú ves quién lo pone entonces resulta que lo pone un tipo que se llama José el Grande y José el Grande no es nadie es un anónimo alguien que sacó alguien que sacó un Twitter y lo puso ahí estas sanciones para ambos para los hermanos Morón dicen que están justificadas porque ellos supervisan y cito palabras textuales del departamento del tesoro supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito que dirige el hijo del tirano a quien le llaman como digo por transacciones ilícitas el zar del oro y del coltán es decir que Nicolás el hijo de Nicolás utilizaba a estos hermanos a uno creo que era que se convirtió casi que en el asistente y el otro el que se encargaba de la comercialización y de los negocios grandes y las transacciones importantes pero él los utilizaba para esconder su nombre para no aparecer él en los negocios cierto bueno y como operadores como operadores son gente son como gerentes pues o sea son las palabras un poco sagradas pero gente que es el operador el que va allá a supervisar las minas a contratar a un agente a supervisar que vayan si tienen que viajar a lo mejor ellos viajan a Turquía donde no los persiguen nadie se da cuenta que ellos están ahí entonces no es una persona como Nicolás no puede desplazarse así ni puede estar en ese tipo de reunión porque tienen estos operadores estos son los operadores pues no sabemos si son testaferros o no pero son operadores voy a hacer una pausa Miguel Enrique Otero con nosotros esta noche las razones por las cuales el régimen de Maduro vuelve a perseguir al diario El Nacional regreso con él los hispanos somos un aporte importante al desarrollo de este país porque brindamos nuestro trabajo y nuestros conocimientos hemos venido a triunfar y lograr una vida próspera y exitosa pero si no hablamos inglés bien estamos limitando nuestras capacidades y no podemos beneficiarnos de las ventajas de este gran país no se conforme con su inglés pensando que hablar inglés bien no es necesario Justy Language ha resuelto el inglés de más de 140 mil hispanos que hoy ya son bilingües no se quede atrás usted también puede aprender y mejorar su inglés en nuestra escuela o por el internet no importa su edad ni su tiempo todo el mundo puede en Justy Language usted puede aprender inglés como otros tantos que ya hoy son ciudadanos de primera clase llame ahora a Justy Language es fácil es rápido es económico deje su frustración atrás llame ahora y cambie su vida Justy Language 305-553-5222 553-5222 Y ya está.